entonces esta es una historia alterna no tiene nada que ver con los acontecimientos de la línea temporal de deep racing espero les guste y pues bueno no sé sale spiderman al spider-man no vamos a darle chicos pero les guste de lo que sucedió en ese barrio cosas estaban buenas, realmente buenas por un tiempo Me gusta el nepe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¿Qué diablos estás haciendo ahí? ¡Venga, vamos! ¡Ataca rápido! ¡Rápido! ¡Unco mil! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Necesitamos más, señores! ¡Señores! ¡Vamos! 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 ¡Seis mil! ¡Perfecto! ¡Ochocientos! ¡Novena mil! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpien esos zombies! ¡Rápido! ¿Solo? ¿Solo hicimos eso? ¿Está en serio? ¡Venga, venga! ¡Quítalos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Venga, venga! ¿Logré el bronce? ¡Sí, pero quiero el oro! ¡Venga! ¡Venga, sumado! ¡No! ¡Apenas se pudo el bronce! ¿Es en serio? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No se pudo el bronce! ¡No sé cómo todavía lograr el oro! ¡A pesar de que ya lo jugamos una vez! ¡Por lo menos esa parte, no! ¡Venga, sumado! ¡Venga, violé el bronce! ¡I love you, TK! TK loves you too, baby! ¡Though I did expect a little bit more from our celebrity zombie killer! en oro no tienen los españoles se han aparecido en el habitante de la ciudad que fue elegido en la nueva instalación de la pelota de dama el proceso de pensamiento, solo se damages los problemas del mundo han sido afectados por la renta de timbre y contragos Cure fue en el sitio de la presentación para desigar su opción a lo que decían la tratamiento de los zombeños Stacy Forsyte, la líder de la brilla de Cure, se dice esto Vamos a decir que el gobierno se konnte no no encerrar a su negarre de los infectados ¡� Merda tomar de atentas ahora! Su frase, Don Freddy, la fiebre del oro. La fiebre del oro. Malditos españoles. Pero mira, mira. No puedo creer que solo hice eso. Me siento como una ventaja. ¿Esto hubiera pasado? El castigo de ellos es ser tan progresistas llorando de la risa. Jota, es que cabrón, eh. Yo, híjole. No sé cómo lo podríamos explicar, ¿vale? Pero... Mira. Estamos nosotros. Es un poco complicado. Es que el problema no es que sean así. El problema es cómo actúan. Tienen un pensamiento muy... Muy superior, o sea. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué diablos estás haciendo, TK? ¿Qué? ¿Qué? No te dejes que nadie ve eso. Soy un soldado por el caso. Ahí está. ¡Qué diablos! No te dejes que nos acompañe. Estamos en esto juntos. Vamos. Tienes que ser duro si eres un soldado, ¿verdad? Sí, señor. Un soldado por el caso. Ok. Man, me gusta la forma que eso suena. Mira. Esto va a funcionar. Bien, eh. Nada mal. 300 puntitos de experiencia. Nada, nada mal. ¿Vieron? Sí, rápido. ¿Quién es eso? Perfecto. Ahora venganse para acá. Todavía no entiendo exactamente tu parte, ¿sabes? pequeño hombre, tienes que confiar que TK tiene algunas muy buenas razones. Estoy un poco nervioso, ¿sabes? Ahora, solo entre este. ¡Que bien! ¡Perfecto! Este estuvo muy bien hecho. ¡ACTUna conversación para tu trabajo! Es más sobre el principio... Mira, otros ochocientos, Popu Mientras, porque no supe como tomar la... Ah, es que tenía que correr para allá Tan más, güey Se me olvidó Ah, creo que nos aparecamos justo en la mierda de tiempo Finboys Ok, está bloqueado Ándele, perro Ándele, pego El pego A mí me la percinas, hermano Femboy linda o chica fea No sé No sé, yo salí Y... Con una chica así Y dije Ay, no, me gustan los hombres La chingada y... Pues, estuvo bien, eh Se ve que le hizo falta a papá Pero bueno, esa es otra historia Cosa que yo no voy a decir nada Creo que estos no los puedes derrotar, amigo ¿Y por qué no ambas? No sé No sé Justo, queremos ambas, ¿no? A ver, ahora sí, déjense venir, perros asquerosos Muertos 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 ¿Cómo ven? Aún lo tengo Creo que has perdido tu bienvenida un poco, Frankie Call me if you're up for a photoshoot Call me if you're up for a photoshoot Your performance was a little limp tonight, Frank You must have to take pills for that at your age Well, good night, ladies Descansen, buenas noches El sombrex Bloodsuckers Vamos a continuar Se me paró ¿Cómo? ¿Por? El corazón Sí, 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 sí El corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Se puede! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me ha mordido ¡Me ha mordido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahorita el random de turno? y un vaso madre como que adónde no hay ningún lado así de vámonos porque tenemos que ir no de vámonos a algún lado pero salvanos no los puedo salvar de aquí por ejemplo a este no los puedo salvar o sea yo en serio que lo intento pero no no es tan fácil salvarlos o no que lo que quieran nadie me acerca y ya se me han muerto Su puta madre. Get to the safe house! Hey! Watch it, pal! Corre! 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 No puedo conseguir un signo. ¿Por qué no puedo conseguir un signo? No, no, no. Ella estaba mirando y me encontré y me encontré. Y yo no podía hacer nada. Ella se cayó sin un signo. Y yo tenía que salir de ahí. Solo... ¡Ran! 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 Ahora bien, bien, bien Todo bien, chat ¿Qué otro anime van a querer ver? No te preocupes, no te digo nada Sé quién eres Pensé que estabas infectado Aunque no recuerdo que te digo nada sobre eso en tu libro Aquí sola cara de calor Un yayazo Soy Stacy Forsyth, por favor Soy Frank Frank West Mucha gente conoce a ti ¿Saben un camino de aquí? No No Pero si encuentras uno Yo sugiero que tomas ahí Y si juntáramos los 1000 bits ¿Cuál verían? ¿Cuál quisieran ver? Pero recuerden que es el capítulo de perros Estos monitores son solo de la ciudad Estos monitores son solo de playback Pero voy a mantener un cuidado Y Frank Si encuentras a alguien vivo ahí Claro Estoy seguro Tengo... Uh... Un poco de experiencia Rondando a los survivors Rondando a los survivors Vamos 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 La salada Si, si, urgente Pa 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 Iki doki Obtenido Y... Vámonos Primero vámonos para acá Prácticamente Prácticamente Digo, ya más o menos Sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces Ya no nos debemos de sorprender Ahorita vamos a ir por dos De una vez Ahí, directo Oye, si me... A ver Ahí está Vámonos No lo necesito ahorita Sin embargo Más adelante Si voy a necesitarlo Venga Jalo Si llegamos a mil vitazos Vamos a ver esa Un capítulo por mil vitazos Se me hace... Un trato justo Honesto Pero ese era H creo Por eso Pero va a ser por Discord Ya les había dicho Con chaquetos y todo Bueno... Eso... No creo, pero... Checamos No, eso... Lo voy a dar muchísimo más caro en diez mil bits Sí, no No, 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 si no Si los vamos a vender Nos vamos a vender caro Obviamente No se ve cámara Sí, 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 claro Pero si no... El paquetazo de Freddy No hombre Por diez mil bits No hombre Y el líquido lo venderás Si alguien lo quiere comprar adelante Llegó mi amorcito A ver Vamos a continuar Llegó mi amorcito ¿Quién es tu amorcito? ¿El Jonas? Ok Esta escena ya la hemos visto Sin embargo Vamos a dejarlo Para los que no saben Cómo está el show Ah, caray ¿Quién es tu otro amorcito? ¿Cuál de todos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el seguro? ¿Dónde está el seguro? ¡Vamos! ¡No me llores! ¡No tenemos un seguro! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¿No tienes algo mejor que hacer? ¿Por qué no te preocupes tu propio negocio, viejo? Solo buscando algunas medicinas No necesitas ser malo Bueno, definitivamente necesitas Unos painkillers Cuando estoy listo Bueno, hablando con ti Me da un dolor ¿Oh, sí? ¿Qué? ¿Qué dirías que dame algo de dinero? Y yo voy a comprar algo para ti Sí ¡Dame algo de dinero, grandpa! ¡Nos ayudaremos! ¿Cómo vale, grandpa? ¿Tienes dinero? ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! Lo siento Soy como el agua El que me desee cara Pidiendo silencio Cara de calor ¡Es un muerto! Pero bueno Por eso me caes bien Si no Si no Bueno, espera Háganle cuenta de activar y desactivar la cámara Un quinientón Un quinientón Un quinientón ¡Oy! ¡Ochocientos! Ya son doce Hola señorita ¿Cómo está? La acabamos de salvar Yo lo sé Vente Vamos al refugio Perfecto, señorita Una vez teniendo a la señorita Vamos a recoger nuestra caja de sombrex Y vámonos por un zumito Ahora Vámonos de aquí La tenemos que colocar igual que con la pequeña Entre un periodo de las 7 y 8 de la mañana De todas maneras ahí avisan a que hora Entonces no me preocupa tanto eso Sin embargo vamos a tratar de Avanzar lo más pronto posible Vente Denise Denise es nuestra pequeña Pues Recepcionista por así decirlo De farmacia Nuestra farmacéuta Nuestra dispensadora de farmacia Que vamos a tener que salvar Es nuestro primer sobreviviente Y se la encontramos cuando agarramos la primera vez El sombrex Nada más que aquí Los personajes como que se mueven O un poco más lento Creo que es lo que he estado notando O Los zombies se mueven más rápidos No sé cuál de las dos cosas sean eh Pum Corre, corre, corre Porque todavía tenemos que saltar Este pequeño mini escenario Y caminar un poco hacia acá Aquí vamos a empezar ya a formar nuestros ítems Que son con los que vamos a pelear normalmente Empezamos con el guante de box Estilo Wolverine Ahorita que estamos súper hype Con el de Wolverine Con Deadpool Cápido No me las estimes No me trasguí en la espalda Estúpida Corre, corre, corre Don Freddy Usted al ser médico Podría trabajar como farmacéutico ¿Qué? Pregunta de verdad Lo he hecho Sigue sin problema De hecho también Puedes funcionar como responsable sanitario Tanto en consultorio Como en farmacia Es correcto ¿Sí? De hecho nada más tengo que hacer un Minicurso que se toma cada año Que se llama CICAT Que es de dispensación de medicamentos Y listo Es lo único que me pide Cofepris Pero sí sin problema Y también a mí me pueden dar el registro También de vender medicamento controlado Échale de mis Perfecto, Deni Estoy muy agradecida ¿Dónde encontraste a la tierra? No importa No quiero saber Bueno, no solo iba a dejarlo ahí No podemos tener más infectados aquí Una es suficiente ¿Y me podría vender Viagra? ¿Ah sí? Bien Bien leve Ok, tenemos Una bonificación Ya tenemos la patada circular Es una pareja En la cual pues El hombre muy valientemente dejó a su mujer Y escapó O sea Casi nunca se ha visto, ¿no? Eso Y ahorita los voy a salvar juntos A ver si se puede Ah, todavía no me dan la... 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 Llave para desbloquear Eh... La patada circular La primera que tenemos es ahí La Shondra Pero... Aquí está Gordon ¿Ya vieron? Tengo... Voy a salvar a los dos Fue tan inútil Espérate tú Espérate tú Espérate tú Ay colega no hay zombies Ven conmigo No merezco vivir Es ella Cool Ay... Mil pesitos Nada mal, eh Vámonos ¡Este camino! ¡Quick! ¡Folvame! ¡Folvame! ¡Vamos a salvar a la Shondra! ¡Vamos a la Shondra! ¡Quick! ¡Folvame! ¡Es inútil de los huevos, Gordon! ¡Estás aquí! Bien, güey ¡Uh! ¡Qué bonita foto, güey! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Deseo! ¡Pero por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Corran! ¡Corran! ¡Muchachos! ¡Corran! ¡Por favor! La primera pareja es rescatada juntos Vean este... Hermoso momento ¡No hombre! Ya nos volvimos expertos en este juego, eh La primera vez que lo pasamos Este... Tardamos muchísimo en hacer esta misión Que... Es... Rapidísimo Solamente hay que conocer la localización de las... De... De los sobrevivientes Es lo único que yo creo que es un poco complicado Si es la primera vez que lo juegas Porque no tienes la memoria fresca En el cual ya aparece Si... Si... Ya... En donde ya aparece Cómo están, ¿no? O sea... Si están dentro O si pasan contigo a la siguiente escena No... No se puede... No hay póker... Puede... Y... Y fíjate que qué lástima Porque... Si me gustaría jugarme unas partidas de póker Ya la abrieron Ya la abrieron ¿Cómo que ya la van a abrir? Mira... Voy a poner... El... Chat... Solo para suscriptores Para que... Que yo no lo pueda hablar Me lo cantó mi pajarito Me lo contó un pajarito Mira... Mira nada más... Por hacer... Mira, vamos a... Aventar esa madre Para tener un poco de dinero Ya son veinte los que tenemos Ya no está tan mal Ahí está... Americana Casino Ahí vamos a entrar ahorita Y ahorita que tengamos que regresar Ya este... Ya venimos Porque todavía falta como una hora Y es en corto cuando show A ver... Aquí... Me parece ser que tenemos que subir acá Guajón Quítate, quítate Ya tenemos veinte Ya... No es mucho Pero... Tampoco es poquillo Eh... Ehh... Jojojo Tenemos veintiuno ya Veintiuno... Cuatrocientos... Bien... Veintidós... Muy probablemente... Ay no... Todavía no llegamos a veintidós Quítate Ay pendeja... Ay pendeja... Me espantó güey... Me espantó güey... ¿Qué te pasa? 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 Ay... Oye... Esto está... Horrible... La sensación del... Parkour... Porque no... No es... No es... No es tal... Bien... Ay... Ay... Casi te me caes pendejo... Oh... Mira eso... A ver... Vámonos para acá... Ay... Eh... No te me vayas a caer... Porque ya casi llegas... A donde tienes que llegar... Y no quiero... Que vaya a pasar... Un contratiempo... Ay... 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 Qué pendejo... Qué pendejo... Y aquí en corto... En corto... Ándele... ¿Este qué? Eh... Bebidas... Maletín de dinero... Oh... Surprise, motherfucker... ¿Qué es eso? Pistola... Ay... Güey... Me dieron nada más... Un hacha... ¿Qué hago? Pues... Me la cambio por un cuchillo... Pues sí... De mientras... Aquí no era entonces... Eh... Es buenísima esa hacha... Sea lo que sea... Cada quien... Y la verdad... Esta hacha... Está... Grande... Está... Poderosa... Asombrosa... Muy hermosa... Oh... Mil pesotes... Ay... Perro... Ya tenemos... El conejo si lo tiraba... Le daba un arma especial... Cara con ojos que giran... El conejo si lo tiraba... Le daba un arma especial... ¡No es cierto, chismoso! O si... Es que con ustedes ya no les creo... Yo ya estoy como el... Chicken Little... Con su papá de... Ya no te creo hijo... Ya no te creo... No... No me digas eso... No me voy a regresar... Al chile no me... Pienso regresar... Pero si lo puedo buscar por internet... No mami... No me digas eso... Por este sac... Tú nomás me estás mintiendo... ¿Verdad? Estás hiriendo mis sentimientos... No... Mira... Ya estamos llegando... Al punto de control... Aquí está... El Sullivan... No me gusta que... No me gusta que... Cada vez... Ay... Ese cabrón... Objeto... Ojalá y se muera... Yo no miento... Cara pidiendo silencio... Yo no miento... El que... Se pasa los speedruns... En dos segundos... Yo no miento... Seguro... Nueve minutos... Perfecto... De una vez... Me lo meto y listo... Vamos a esperar... Unos segundos... Nada más... Ahí está ya... Está perfecto... Nosotros recibimos... Una transmisión de la Rebeca Chang... Que está dentro de la ciudad... La ciudad... Es claro... Que la desgracia... Empezó en la arena... En la noche... La noticia... La noticia... La información... De una... La noticia... Que esta desgracia... No era un accident... Pero... Un acto de terrorismo... Oh... Rebeca... Mira... Te... No la chica... No la chica... La noticia... La noticia... La noticia... La noticia... La noticia... ¿No? No la noticia... Si es... No la noticia... Ya... No... 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 No es una declaración de responsabilidad aún no ha sido recibida. Este horrible acto de terror parece ser una escalación de violencia para la rueda de la protesta. Esta es Rebeca Shang, reportando vivo desde el Hotel Fortune City, en el corazón de la ciudad de Fortune. ¡Ew! ¿Qué diablos? Esa fue tu imagen en esa pantalla. ¿De dónde vino eso? Vio de las cameras de seguridad, señora. ¿Qué diablos pensabas? Tu grupo tiene una reputación, pero ¡vamos! El Cure no tenía nada que ver con esto. Es bastante incómodo, pero no necesito ser eso. Mejor empezar a hablar. Ahora mismo. Te digo, estamos siendo instalados. Hemos sido acusados de cosas antes, pero no creemos en la violencia. Fue una excusa conveniente de alguien. ¿Oh, de verdad? No es la primera vez que los miembros de Cure han sido acusados falsamente de involucrados en una enfermedad. Tengo que encontrar a quien le lea esa tapa. ¿Date TK? Me dijo que le prestará 700 pesos, se los preste y me dejó de contestar. Me dolió porque él me enseñó lo que era ser universitario y salir de fiesta. Hasta fuimos a su casa a hacer una maqueta. ¡Eh! ¿Dónde está? Ella dijo que está en el hotel. Y es justo el problema. Pelear por dinero a mí se me hace de lo más estúpido. Esto podría significar mi vida. Pero mira. Pero hazme algo, wey. Hazme una sola cosa. Y olvida mi lealtad, olvida todo de mí. Así te lo puedo decir. Prometo no causarte problemas. ¿De qué se trata? ¡Ah! Ya nos van a dar las llaves de la sala de mantenimiento. Eso. Vente, vente, vente. Vente, vente. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! Ah, mira. Ya tenemos... Ah, tenemos que ir con ese, wey. Está bien. Yo sí confío en la gente. Supongo que ellos van a ser leales como yo. Pero me chingo. Exacto, pero... A ver, ¿qué haces? En un plan... ¿O confías en la gente? ¿O...? ¿Te quedas ahí? Yo todavía tengo que ir a la gente. Yo todavía mis amigos los considero mis amigos. Yo todavía soy leal a los que son leal. Yo todavía... Hago muchas cosas por ellos. ¡Pero que me hagan una mamá de puta! No, no, no. Sea quien sea, eh. El... No... No tienen ni idea. Vean. Ahí había una pegatina. Ni siquiera la había visto. En fin. Pongamos el objeto. Pongámoslo. Y... Vamos a ver. Guantes de cuchilla. ¡Sí, señores y señores! ¡Nos vieron! ¡Qué rico una mamada! ¡Uf! ¡Ah, no, no, no! Acabo de salir en la jugada de la partida. ¡No, sí no la dieron! No, no la dieron. ¡Ah, qué perro! No, no nos lo dan. Entonces, de nada me sirve. O sea, en un plan de nada me va a servir esta... Esta... Madrecilla. Porque... Pues... Prefiero tenerlo... O bueno, a lo mejor sí. Voy por otra hacha. Porque la hacha, a ver, es buenísima. Digo, los guantes no, pero pues la hacha, sí. Pero, ¿por qué mate al final del clip al que sí era la jugada de la partida, jaja? ¡Ah, qué mala onda! Bueno. Tuviste... Suerte. Vámonos. Ya nomás ese traje rojo ensangrentado. ¡Uf! Se ve genial, la verdad. Y... Por favor... Y... ... ... ... También, obviamente con las primeras partidas no era gente muy buena, entonces también yo creo que eran bots. La verdad, ¿no? Las cosas como son. Pero a veces ponen jugadas malas. ¡Ah, sí! No siempre es eso. Yo salgo en los clips destacados de las noticias, pero por acosar gente. ¡Hola! Y pienso yo hice más kills y ese guá nada más dos y son asistencias, jaja. Pues sí, pero a veces la asistencia para matar al que nadie puede matar. Y por eso también debe contar, hermano. Porque imagínate, tú nada más haces una asistencia, pero para matar al güey que ya lleva... Pero matar a tres personas. ¡Pum! 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 ¡Glap! ¡Fan! ¡Y mi corazón! ¡Vigo! ¡Fan! 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 me falla la puntería aún me falla la puntería yo creo que a todos los chistes tienen su grado de no te voy a decir absolutamente nada eres un perro es un cerdo es un cerdo no mis botones sí 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 qué más da amigo me vas a abrir o no ábreme ya vamos let's go a mí esa no me falla por eso siempre es como a los que tiene rebote en balas gafas militares dos millones a su ocho 25 mil 15 la cumple porque hambre dame 50 veces te compro el de dos millones si quieres ha estado como le hago me la pones dura mi freddy qué bueno que todavía te la ponga ahí en dura porque yo solamente la hace poner difícil guapo poderoso asombroso una gente de gente aparte del gordito nada pero el gordito a cualquiera nos lo pone duro en cada vez que me dan es así como de baja ya acordito por favor ya termina no nada más visto gordo yo estoy escuchando pero no lo estoy viendo ah mira ya lo vi ahí está pill a ver perro infeliz vámonos quítate yo hoy me medí el niepe quedé exhausto tuve que medir veinticinco kilómetros sí claro pero era para afuera no para adentro era para afuera no te voy es que te tengo que pagar veinte 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 nos salen las alertas ah mira poco si como no van a salir las alertas claro que si van a salir las alertas las de puntos amor no las de puntos todavía no las configuro porque ven que cambié de comp y no me sé cómo se llama la página me chingó el yo une cara resignada me chingó el yo no pero no me sé de los puntos del canal la verdad no me acuerdo cómo se llama la página es que soy bien bien honesto sé que hay obviamente pero bueno ustedes tranquilos no pasa nada ah sí vamos no el naibot es un bat no no es el naibot el naibot solamente sirve para otro tipo de alertas nada que ver pero nada que ver es algo de tomes no sé qué creo que es element tomes no no si mal no me acuerdo aunque ya canje veinte puntos llorando a gritos llorando a gritos pos ahorita no los canjes mami si ese cabrón me lo van a matar si es bot no como como Chris que hace eso no se es cochino no sean cochinos no sean cochinos no 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 Juramento Freddycito Si Freddy habla, yo escucho Si Freddy tiene 100 fans, yo soy uno de ellos Si Freddy tiene un único fan, ese soy yo Si Freddy opina, yo le doy la razón Si Freddy falla, yo le brindo mi apoyo Si a Freddy le duele un huevo, yo se lo masajeo Si Freddy hace popis, yo lo limpio Si Freddy no tiene fans, eso significa que yo de muerto Digo Buddy Um, thanks Rebecca Chang, Channel 6 Action News Frank West Oh, I know you You used to be a kind of a hero of mine Before you got washed up You homesick for zombies What are you doing here? Hey, I came to help with your story I think Cure's being set up My exclusive tape says otherwise And I don't exactly need your help It doesn't have to be a contest, lady I help you, you help me Simple Where'd you get that tape from, darling? Reporters don't reveal their sources, Frank Not real ones, anyway I wouldn't underestimate Frank West, sweetheart I got some pictures you might be interested in Okay, let's see what you got Not so fast You gotta throw the old dog a bone before he does any tricks Okay, maybe I'll let you tag along for a while That's more like it I can't tell you my source But there is a central security room There'll be footage of everything that happened there I can show you where it is Well, you show me yours, I show you mine Hey, where's your crew? Hmm... They ran off... With all the equipment I guess they just didn't want it bad enough Let's go! 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 Get權! bueno si voy a guardar porque no me quedo morir tan tan pronto ahora es en el lavabo es en el baño a no 17 mil a veces pete a este huele puedo dar guantes ah no no le puedo dar los guantes vamos sí vámonos ah qué buen corte por el aviso y rebeca sean me haces poquín hijos de la mañana la verdad vieron eso ay perdóname vamos o para el truco me encanta como cortes de vez que sensuales A ver... Se aguanta varios golpes... Ándale, perro... Vamos... Órale, tu... estúpida... Órale... ¡Bum! ¡Fum! ¡Flaza! ¡Ajá! ¡Ándale, güey! ¡No mames! ¡Hijo de su madre! ¿Qué me andas robando? ¡No mames! ¡Me lo robó! ¡Hijo de su...! ¡No, pues! ¡No, ahora sí lo mata el desgraciante! ¡Corre tú, pinche billy! ¡Que te muevas a morir! ¡No, entonces no! ¡Hijo de su...! ¡No! 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 ¡Coala! ¡No! ¡Soft! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué estás esperando? Solo admiro tus habilidades. ¡Oh no! ¡Corre! ¡Cómala, Billy! ¡No mames! ¡Pinche Billy se va a morir! ¡Me costó 25k! ¡Ah! ¡No mames! ¡Hey! ¡Keep up! ¡Hey! ¡Keep up! ¡Hey! ¡I'm waiting on you! ¡This way! ¡Hurry up! ¡Hurry! ¡This way! ¡Come on! ¡This way! ¡Ah! ¡Vente! ¡Cómete eso! ¡Uy! ¡No lo puedo dejar ahí! ¡Voy por comida por este cabrón! ¡Porque si no lo van a matar! ¡Porque si no lo van a matar! ¡Déjame! ¡Le doy! ¡Porque si no lo van a matar ese güey! ¡Maten! ¡Pregate eso! ¡Pregate eso! Bueno, por lo menos ya... Ya está... ¡A un tercio! ¡No, que un tercio! ¿Qué tienes? ¡Puedo ver a dos chicos en el barco de刀 de Shanks en el Mall de Palisades! ¡Pregate eso! ¡Pregate eso! ¡No sé cuánto tiempo pueden mantenerlo! ¡Tienes bien! ¡Bueno, gracias! La ventaja es de que puedo recuperarles vida a los estos güeyes, ¿y no? ¡Mátalos! ¡No, no lo voy a matar! ¡Me costó! ¡Ay, pendejo! ¡La cámara estaba apagada! ¡No, me costó $25,000! ¡Al Chile! ¡No, no, no! ¡No, lo voy a salvar! ¡No me enseñaste eso en la escuela de jornalismo! ¿Tú has ido a la escuela de jornalismo? ¡No me hubiera insultado! ¡No me hubiera insultado! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué atrevido! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Bien! ¡Mira nada más! ¡Ahora me capturas! i'm on my way pero si no hay tanta diferencia entre uno y otro voy a tratar de hacerlos lo más pronto posible sin excepción corre corre porque podemos irnos por aquí en el american casino y salimos en cortes mirad mira Mira Aquí le cortamos camino Ustedes tengan fe De aquí Ah mira ya por fin se me van a gastar Los guantes Si duraron Aquí fue donde lo rescate al pendejo este Para que vea lo que Tenemos que andar sufriendo Nada más para salvar a un superviviente Que luego todavía me quiera cobrar El hijo de Pero bueno eso es otro pedo Borrele pinche gordo Borrele mardito Cifucho Vamos Vean Aquí Tu 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 Y ese gordo Ay que pendejo es acá Es acá Es que si duran pero Oye y no podríamos juntar Digo En un Viaje No podremos juntar Los guantes de poco Bueno la revista Junto con las garras Digo Esto si me agüito Y que es que me dio Nada subido el nivel Y una carta como No bueno Yo puedo ser tu silla Freddy No puedo comer guantes Y una foto Hey Y un hombre como tú Real american Ajudando a la mierda Como este No necesitas ese tipo de publicidad Sullivan Creo que la cura está se estableciendo Lo veo en la televisión Con mis mis ojos Explique Como ese pequeño truco Sullivan Hay algo más Hay algo más Hay algo que ocurre Sullivan Me encontré Alguna evidencia En la arena De una cover-up TK Tengo un sentimiento TK El host de ese El show de la Está involucrado De alguna manera Yo lo veo En el backstage En su show Swap Un plato de dinero Con el hombre Que les mostramos En la televisión Empezando En la televisión Ahem Podría haber Me dijiste Que la puerta Fuera Estaba Estaba Hey Tú eres La televisión Te 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 haré Un negocio Te 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 un pequeño investigador, ver si puedes ayudarte a esta preocupación. Pero nadie va a cubrir la mierda cuando la militares llegan. Y ella no está permitida a las primeras. Voy a guardar la puerta. No piensas que no voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? Él toma este trabajo demasiado serio. Dime que encontré algo. Seguimos a la seguridad central. Alguien está intentando esconder algo. Todo fue rompido a piezas. Este es mi nuevo amigo. Stacy. Soy Rebecca Chang, Channel 6 Action News. Estoy aquí para ayudar. Oh. Me perdonarán si no creo que sea muy útil que acusaste a mi organización de un crimen que no cometimos. Ve, no sé qué está pasando aquí, pero claramente las cosas no son lo que dicen. Buenas, Freddy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero no estamos llegando a cualquier lugar sin que trabajemos juntos, señoras. ¿Cómo funciona para mí? Hace cuántos años que no te veo tan hijo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo solo quiero la verdad. Gracias por el voto de confianza. Pero, bien. Nosotros trabajaremos juntos. Voy a mantener una atención a estos monitores. Bien, aquí, hermanito. No te acuerdo. Y voy a volver a ir ahí para ver qué puedo encontrar. ¿Cómo te la ayuno? No sé. 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 No sé si le voy a volver a los autos. No sé. No sé si le voy a Дан? Lo siento. La chamba quita mucho tiempo. ¿Cas eso ¿Quién es mi ancestro? ¿Quién es mi ancestro? Dejan, preséntate. Para que te conozcan, para que no digan que eres un NPC inventado. A ver, ¿qué podemos hallar aquí? A ver, a ver. Un pedido, un púmeranga. ¿Qué hago? ¿Una pesa? Me puede servir una pesa, pero... ¿Qué es eso? Cuenta y se me mea, pero... Da trancazo. Órale, güey. Soy de bien, un gusto, y ando con el Freddy, desde que andaba en el Espíritu. ¿Eh? ¿Desde Facebook? Es de los clásicos, de hecho. ¿Sí? ¿Desde Facebook? Wow, ya tiene un rato, amigo. Ya tiene un ratote. Mi abuelito como el Mike. Mi abuelito como el Mike. El abuelito Mike. Que ahorita no lo hemos traído, porque no hemos visto One Piece. También tenemos que adelantarle. Pero bueno, esa es otra historia. Por... Los gordillos. Va a subir, pero está en la parte inferior. Y eso he hecho acá, ¿eh? Nada mal. En mis tiempos, todo esto era monte. Todo esto era monte. ¡Ay, güey! Hoy lo ha hecho todo monte. En mis tiempos, jugaba al Ninja Storm. ¿Sí? De hecho... ¿Vamos a ver otro güey? Fue con el de... ¿Chat? No. ¿Gestor? No. ¡Ay, se me fue su nombre! Bueno, me gusta más. ¡Choc! ¡Qué el buen choc! No sé, ¿quién es cómo fue el primero que jugamos? Me trae esa nostalgia, ¿no? Aquí hay vinos, hay quesos, hay comida. Un muerto. Para variar. ¡Vamos a jugar con el hielo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mafiosos! ¡Pinche gente ladrona! ¡Váete a pelear allá! ¡Ay, no me pienso meter! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vamos! 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 Mira, todavía aquí hay unos malandros. Yo espero no volver a pelear con el buen Slappy, eh. Que sí, ¿no? ¿Cómo me caía gordo? Ahora sí, vamos a pelear. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay, me pidió un control de plaga! ¡Hola, estúpida! ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Vamos al refugio A ver, vamos a hablarle al idiota de casco Hola amigo, venga Le vengo a hablar de la iniciativa a los vengadores ¿Quiere venir a jugar? Sí Vamos Pásese, güey, en buen plan Yo, ¿a qué hora le hice algo a ese ojete? ¿En qué momento? Vámonos ya Correnle, gordos Los voy a salvar, perros Estos dos no me caen bien Con que no tenga que cargar nuevamente a la abuelita, todo está bien Corre, corre, corre Correnle, correnle Correnle, correnle Correnle, correnle, correnle Vamos, seguíme Vamos a mover Correnle, correnle Correnle, correnle Bueno, no, déjame, voy con la mujer exuberante Te la rescato y ya me los llevo a estos dos ¿Vale? Porque si no Nos vamos a morir Hey, estoy esperando a ti Eso Qué bueno que están mejor Vamos Vamos De este camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Perfecto Ahora Espérate tú Déjame, le doy un café a Kenneth Ven Venga, señor Perfecto Le aumentó un poquito la vida Sin embargo, no es como quisiera Vamos a A buscar, a ver comida Perfecto Señor Ustedes de la Es antiguo Usted un trago de vodka Le va a subir bastante vida ¡Sí! Perfecto Yo sabía que eras de la vieja escuela Hola, Cristin ¿Cómo estás? Ay, amiga No me vomita pa' allá Inche borracha Déjame mecho yo Pa' andar iguales Entonces Sale ¡No me vomiten los zapatos! ¡No me vomiten los zapatos! Ok No Me voy a perder mis A ver ¿Qué estoy dispuesto a perder? Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Esos que están nuevos? Pues sí, esos Chingues o mal Vámonos ¡Dale! ¡Dale, gordo! Espérate, espérate Vámonos al Caso 1 Cara de calor Eh, es un asco Gordis Isaac Pero si es por acá Ah, sí Yo dije No, ¿tampoco ya llevamos Tres horas del Del juego Del death rate Sincrono? Llevamos Mucho menos Llevamos nada más Una hora y media Pero Ya llevamos tres Y con estos tres Eh Ya, con eso Ya con eso Ya sé cómo voy a hacer la portada Ya sé cómo voy a hacer la portada ¿Va a quedar? Del uno Yo creo que hoy mismo No Me apacheo el huevo Estirando en la cama Calavera 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 Au Au Si amigo Es que tú te pasas de lana Amigos Como siempre Muchas gracias Por haber venido Espero que te haya gustado El pequeño stream Para los de YouTube Muchas, muchas gracias Por ver hasta el final Ya sabes Comparte Da like Y suscríbete Que no te cuesta nada Espero que te haya gustado Este pequeño stream Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo directo Hasta siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!